¿Sabes lo que te falta de WD? Ah, ¿qué decía? Me lo cago mai, boludo Me lo cago Yo lo vi como lo sento de culo Uy Hay algo? Hay una pelteja ¿Viste que pega cuando se muere? Oh, chabón, el fallo Pega, boludo, encima... No, no, la puta madre No me digas que boludo disparate Ay, sos un jabor Che, ¿cómo está mi vida, Adriel? Está en verde ¿En verde? No, che Che, acaso de encontrar unas pildoritas Así que si alguien quiere, ya sabe Bueno, matame eso Dejame pasar a la puta madre No, no hay nada ahí ¿En dónde estará? ¿Qué querés? Ahora vamos a jugar al boli, roja Pero yo con... Pero yo con... Mira ahora... ¿Te parece? ¿Encontrar la llave? Ah, aporto Ay, tengo toda la mano llena de esta Ah, fe, una puta madre Mira que buceo de llave, ¿no? Si no me dejen sola, no sé dónde estoy Uy, se me trago todo Uy, sí, sí O a mí también A mí también Es porque estoy jasteando, tío Agargo un arma así que no quiero Eh, manky, manky, que veo el código de este mapa No creo que se volvió la puerta WTF Ay, me pedí un cagazo, boludo Se rapeé Se rapeé Manky, manky Un laxa ahí de este mapa La roja, roja La roja, roja La roja, roja ¿Ganaste, Adrien? Si, dale Ay, mira, se salta Che, Rojas, toma, ¿querés un botiquín? Un mediquín Te dejé ahí ¿Cómo estás, codo? Si, Adrien Dependía en cada edición Toma, boludo Volta ese mediquín negro ¿Cómo se tiran las cosas? Con la... Con la gente Se choría el mediquín Fui como el anda Vení, no te voy atrás Manky, manky, que busco el código, boludo ¿Dónde está? No, acá no pasa nadie Me agarro un lagazo Manky, manky 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 que me animice y se le va la guía a ese, boludo A ver, pará, dejá, lo busco yo ¿Por qué me pegás ahí? Tenés la cara un poquito... Asimada Uy, 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 uy Esperen, esperen Esperen, esperen ¿Se los la vio? Eh Eh Tengo el poder, primo No No No, no 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 Ay me que hice un bala de... Uf Yo le saco de 8 bolas, boludo Si, vengan por aca Yo me voy a agarrar, por aca gilipollas Creo que era por aca Tirate rojo Salto de frente Amate Paco Se la puse en las patas Abajo hay un nene corriendo No, no, guarda con el negro ¡Me vamos a ir al negro! Aca llegamos, roja, me acuerdo Si Hay otro en el pasillo No tengo la linterna, así que... Vos apuntá y yo y nosotros disparamos ¡Pero para, 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 para! Tengo el mazo, apuntamos a Greg Yo no tengo linterna ¿Esperlandes tiene? No Pero apuntá bien negro Ya se acabo con botando la servida Hay una flaca que está corriendo Dejala 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 El negro tiene una... ¿Cuánto tengo de vida yo, che? No sé, pero hay un main skin Que chafalda ¿Verdad? Burrisimo, Adri Billy, huevo Lo pasaba Estaba... Me viene a rescatar A tres metros A tres metros